Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Nery Ayala, ella es coordinadora de desarrollo de Fundación Fimbres, siempre preocupados pues por prestar servicio, por brindar a la comunidad más necesitada ayuda y precisamente viene a hablarnos de algunos eventos que tienen en puerta para que todos estemos enterados y además podamos participar y cooperar con ellos. ¿Cómo estás Nery? Bienvenida. Muchas gracias Marta. A ver, dinos qué es lo primero que tienen en puerta. Fíjate que por parte de la Fundación Fimbres traemos tres eventos muy importantes para la Procuración de Recursos y seguir auspiciando a la Casa Barça Vicente de Paúl. Traigo para todo tipo de personas que les gustan los deportes, para los ciclistas, para los motociclistas y para quien le gusta correr, caminar o trotar. Ay, excelente. A ver, primero vámonos por partes, para los ciclistas. Así es. Fíjate que por parte del Club Ciclista Tijuana está organizando un evento para este domingo. Ajá. Es un paseo ciclista totalmente familiar en donde se va a iniciar en el Centro de Alto Rendimiento. En el CAR. Ajá. Así es, hacia Tecate. Son 46 kilómetros aproximadamente. O sea que es una buena distancia, pero sí, digo, la verdad es que al paso que cada quien quiera, ¿no? Sí, es un paseo. Es un paseo. Es un paseo, correcto. Y pues aquí se está invitando a toda la comunidad ciclista a que participe de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada y de aquí mismo también de la Ciudad de Tijuana. Y es un evento donde parte de lo que se reúna de las inscripciones va a ser a beneficio de la Fundación FIMBES. Excelente. Entonces, mire, ponga mucha atención, sobre todo si usted es amante de la bicicleta, este domingo tiene la oportunidad de participar, de ayudar, de cooperar con la Fundación FIMBES y pasarse un día haciendo lo que le gusta, ¿no? Que es andar en bicicleta. Me parece que la ruta, por lo que he escuchado, tengo muchos amigos y mucha gente cercana, ciclista, la ruta está muy buena, muy padre. Así es que, como dices, sale del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, hacia Tecate. ¿Cuál es el costo? Es de 100 pesos. Excelente. Y parte del donativo, pues repito, es para la Fundación FIMBES, que auspicia la Casa Hogar San Vicente de Paul. Excelente. Esto es para el próximo domingo, para que tome nota. Y luego, para los que les gustan las motos. Sí, también. Si a motos de cerro o de ciudad. Sí, va a haber un, bueno, aquí estamos viendo en pantalla una carrera. Ah, esta es la de la caminata. Entonces, vámonos en este orden a ver. Para quien le guste, sí, para quien le guste correr, caminar o trotar, puede hacerles un evento también familiar para este sábado 31 de mayo. Bueno, va a ser 5 kilómetros. ¿Y esta, por dónde es la ruta? Esta me interesa. Sí, es por, iniciamos en Smart & Final del Boulevard Salinas. Ajá. Y bajamos por todo lo que es Niños Héroes. Ok. Hasta llegar, regresamos por la Lázaro Cárdenas y de regreso ahí mismo a la misma tienda Smart & Final. Está muy buena la ruta porque entonces estaríamos hablando que solo el final es un poquitín de su vida. Sí, correcto. Está bien como para el reto final, así, para quemar esas últimas calorías. Y lo más importante es que su contribución, su participación le ayuda a los abuelitos que tanto atienden aquí en Fundación Fimbres, especialmente esta casa, la Vincent de Pola. Así es que tome nota también de esto. Esto es el sábado 31 de mayo. Así es. Y bueno, nada más cabe rescatar de este evento que el 100% de lo que se recaude va a ser para la Fundación Fimbres. Ese sí es el 100%. Ese es el 100%. Muy maravilloso. Y para las 300 primeras personas que se inscriban en cualquiera de las tiendas Smart & Final de la ciudad de Tijuana, van a tener su playera Dry Fit. Ajá. Uy, buenísima. Así es. Y aquí, ahora sí, para los de las motos. A ver, ¿qué hay para ellos? Sí, para los amantes de las motos, quien le gusta este deporte, todo tipo de motos va a participar este sábado 25 de mayo. Ajá. Va a ser un recorrido de 146 kilómetros. Iniciamos las salidas a las 10 de la mañana en Costco de Zona Río. El registro ya está en Fundación Fimbres. Igualmente, ese mismo día también va a haber registros a partir de las 8 en Costco. Ajá. Y de ahí, pues, nos vamos por toda la que es Tecate de la Libre, bajamos hacia los viñedos. Ah, pero todo es por carretera. Todo es por carretera. Ah, eso es importante porque ya ves que luego hay quienes les gusta más la moto por cerro y la moto por carretera. Entonces, que sepan que esta ruta es la mayoría por carretera, pero bajan a los viñedos y ya se echan ahí un vinito después del recorrido. Sí, va a haber una verbena muy padre en el viñedo Sol de Medianoche. Y ahora sí que se está invitando a todo tipo de motos. Que participe, son 150 pesos por motociclista. Excelente. Un pasajero o dos pasajeros. Oye, Nery, por si las personas que nos están viendo o escuchando quieren más datos o a lo mejor ya ponerse en contacto para inscribirse y demás, ¿pueden hacerlo a través de la página de Fundación? ¿O dónde estará la información más detallada? Estamos en Facebook, como compañía Abue-medio Lazo, igualmente en el teléfono de la Fundación Fimbres al 684-9636. 684-9636, ahí le dan más informes, es el teléfono de Fundación Fimbres. Nery Ayala, te agradezco muchísimo que hayas venido a invitarnos. Gracias, al contrario. Y bueno, les deseo muchísimo éxito en estos tres eventos. Claro que sí, los esperamos. Gracias, Nery.